Esta es la acuarela con la que inicié la serie sobre París este año, pertenece al bloque temático que yo denomino luz y sombra con peatones, no son las luces originales, se las hemos potenciado pictóricamente nosotros y completamos el espacio urbano con mucha multitud que le den vida y movimiento a la ciudad.